Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri Jordán y hoy te traigo un entrenamiento de glúteos y de abdomen y cintura. Vente conmigo. Arrancamos la rutina, yo la voy a hacer sin material, pero puedes coger unas tobilleras o unas mancuernas para añadir una carga extra. Siempre adapta los ejercicios a la intensidad que estás buscando. Empezamos. Venga, boca arriba. Voy a subir con puente de glúteo, clavo codos o presiono mis manos contra el suelo, subo, suelto el aire, contraigo glúteo. Venga, arriba. Sube fuerte. Y abajo, si quisiéramos una resistencia, la puedes colocar justo aquí. Venga, vamos. Arriba ocho, fuerte, contrae. Arriba siete. Vamos. Seis. Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos. Cinco. Más fuerte. Hay que apretar contra el glúteo. Cuatro. Tres. Fuerte. Dos. Fuerte. Uno. Súbeme en dos. Subo, subo, bajo, bajo. Pala en el centro y contrae al subir. Aprieta, aprieta, relaja, relaja, aprieta, aprieta, relaja, relaja. Ocho conmigo. Venga, ocho. Vamos. Siete. Fuerte. Seis. Cinco. No me vale eso de movimiento, tienes que contraer. Cuatro. Arriba. Tres. Arriba. Dos. Dándolo todo. Y uno. Me queda arriba tres cortitos. Uno. Dos. Tres. Y bájalo. Uno. Dos. Tres. Y bájalo. Venga. Uno. Dos. Tres. Contrae arriba. Aprieta. 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 Y abajo. Venga. Uno. Dos. Tres. Y abajo fuerte. Uno. Dos. Tres. Vamos bien. Uno. Dos. Tres. Venga. Y me quedo cortitos. Ocho. Venga. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Contrae. Tres. Dos. Y uno. Más rápido. Ocho. Venga. Siete. Seis. Más, más, más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora lentos y cortitos. Ocho. Tienes que contraer como si te fuera la vida. Venga. Siete. Más fuerte. Seis. Tres. Cinco. Venga. Cuatro. Fuerte, fuerte, fuerte. Tres. Más fuerte. No me vale eso el movimiento. Dos. Y uno. Bájale. Te vienes conmigo. Y desde aquí voy a presionar las manos contra el muslo. Y bajo. Y subo. Y bajo. Y subo. Venga. Ocho. Activa. Tome. Siete. Seis. Seis. Cinco. Abdomen bien fuerte. Cuatro. Presiona tus manos contra el muslo. Tres. Dos. Y uno. Pequeño descanso y círculo. Ocho. Venga. Siete. Seis. Va. Cinco. Vamos. Cuatro. Cuatro. Tres. Bien. Dos. Y uno. Cámbiamelo. Venga. Ocho. Normal primero que me lío. Siete. Vamos. Seis. Presiona. Cinco. Cuatro. Vamos. Bien. Tres. Dos. Y uno. Círculo conmigo. Ocho. Presiona. Siete. Seis. Cinco. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Venga. Tijeras aquí. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y lo tienes. Muy bien. Estiro una pierna. Y desde aquí subo con fuerza arriba. Ocho. Bien fuerte. Y abajo. Vamos. Siete. Bien fuerte. Y abajo. Más fuerte. Seis. Vamos. Abajo. Cinco. Suelta el aire contra él. Y abajo. Cuatro. Más. Cuatro. Y abajo. Tres. Y abajo. Estás contrayendo todo lo que puedes. Venga. Dos. Y abajo. Y uno. Me quedo ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descánsalo. Cambio de lado. Te vienes conmigo, ¿eh? Hay que darlo todo. Contrae con todas tus fuerzas. Suelta de aire en el esfuerzo. Arriba. Ocho. Abajo. Siete. Venga. Seis. Dámelo todo. Cinco. Muy bien. Cuatro. Vamos. Tres. Tres. Puedes más. Dos. Quiero más. Y uno. Me quedo arriba. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bien. Abrimos las rodillas. Y desde aquí sube. Ocho. Arriba. Siete. Más fuerte. Seis. Más fuerte. Cinco. Venga. Cuatro. Vamos. Tres. Vamos. Dos. Y me quedo cortitos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Piernas firmes. Y arriba. Abre y cierro. Venga. Arriba. Abre y cierro. ¿Cómo está tu glúteo? Fuerte y recogido. Abre y cierro. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Arriba. Abro. Ocho. Y abajo. Siete. Y abajo. Seis. Cinco. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vale. Venga. Venga. Muy bien. Voy a estirar. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Me quedo aquí y me voy de lado. Al lado. Presiona el suelo. Presiona el suelo. Activa abdomen. A un lado y al otro. Venga. Suelta el aire en el esfuerzo. Venga. Muy bien. Bájalo. Y arriba. Bájalo. Vamos. Arriba. Venga. 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 Súper bien. Arriba. Arriba. Venga. Que puedes. Cuatro más. Cuatro. Fuerte, 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 fuerte. Arriba. Venga. Tres. Dos. Fuerte, arriba. Y uno. Venga. Bien hecho. Vamos. Abajo. Y arriba. Venga. Ocho. Presiona tus muslos. Activa abdomen. Siete. Venga. Fuerte. Seis. Fuerte. Presiona. Cinco. Vamos. Fuerte. Cuatro. Fuerte. Tres. Vamos. Dos. Fuerte. Y uno. Venga. Me queda aquí. Abajo. Ocho. Presiona. Siete. Presiona. Seis. Fuerte. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recupera. Bien hecho. Cojo una de las piernas. Me abrazo y subo. Ocho. Siete. Venga. Seis. Arriba. Cinco. Fuerte. Arriba. Cuatro. Fuerte. Arriba. Cuatro. Fuerte. Arriba. Tres. Dos. Y uno. Si presionas tus manos, puedes generar una resistencia en contra y cuesta un poquito más. Vale. Venga. Arriba. Ocho. Vamos. Siete. Arriba. Seis. Arriba. Cinco. Venga. Cuatro. Tres. Vamos. Dos. Y uno. Vale. Arriba. 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 Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Vamos. Tres. Dos. Y uno. Acerco una y la otra más lejos. Venga. Arriba. Ocho. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Va. Arriba. Tres. Dos. Cámbialo. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cámbialo. Aquí. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Fuerte. Seis. Fuerte. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cortitos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora sí. Cambia. Arriba. Ocho. No me vale eso el movimiento. Contrae. Siete. Más fuerte. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cortitos arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ocho más ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Lo tienes. Tres. Y último. Ahora sí. Esta rutina podrías darle hasta dos rondas. Con un pequeño descanso. Venga aquí. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Una más. Y lo tienes. Vamos. Allá vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y esto es todo. Recuerda, si quieres entrenamientos completos, diferentes disciplinas, calendarios por objetivos en la plataforma de Gym Virtual Center, lo vas a encontrar todo. Así que te dejo siete días gratis y un precio especial debajo de este vídeo. Y si quieres un compromiso mayor, en este caso te recomiendo los programas de acompañamiento de 12 semanas, donde vas a tener entrenamiento, alimentación y además acompañamiento y seguimiento a través de WhatsApp para resolver todas tus dudas e ir acompañándote en todo el proceso. Toda la información debajo de este vídeo. Y tú y yo nos vemos muy pronto. Chao. Chau.